¿Qué es lo que nos contó? Y además nos enseñó algo acerca de cómo alinear las manos. Así que vamos a verla en esta interesante nota que seguramente te dejará muchos aprendizajes. Cuando hablamos de un bebé de un año, en cuál sería el mejor lugar para que este juegue, lo ideal sería en el suelo. Hay varias cosas que uno tiene que pensar que un bebé de un año debe empezar a resolver. Por ejemplo, el tema del arrastre hace que el bebé tome contacto con la superficie y pueda aprender a hacer sus transiciones. Va al sentado, va al cuatro patas y después a posición de pie. La idea es que un bebé de un año pueda empezar a pararse. ¿Cómo debe hacer esto? A través del juego que realiza en el suelo. Cuando el bebé tiene iniciativa, lo que hace es sostenerse, se sostiene, tracciona y se para. Esto debe hacerlo por sí solo, porque de esta manera su cerebro registra que lo hace a través de los miembros inferiores, es decir, de sus propias piernas. Si un adulto, la mamá o el papá, le da las manos y tracciona, ese cerebro va a registrar que se para a través de las manos. Por eso es importante que lo resuelva solo y en el suelo. Bueno, ahora les vamos a mostrar lo que es capaz de hacer Isabel. Isabel está por cumplir un año. Lo más importante es que en esta etapa ella juegue en el suelo para poder resolver así todo lo que a ella le llame la atención en una superficie segura, sin caerse. No hacerle hacer las cosas, sino facilitarle a través de la motivación. Un juguete, llamarla. La idea es que ella sola haga las transiciones de sentado a cuatro patas, de cuatro patas a rodilla y de rodilla a parado. De esta manera, ella va a ir afianzándose en lo que son los nuevos comportamientos y así va a generar un nuevo aprendizaje. Bueno, les voy a enseñar cómo se tiene que parar un bebé. Dejamos que el bebé se acerque hacia su mamá. Vamos, mami, vamos. La motivación es fundamental. Tienes que ir resolviendo sola. ¡Upa! Vamos con mamá. Acércate a mamá. No, ahí no. Las manos guardadas de mamá. Tiene que aprender que se para por las piernas. Si les doy las manos, se para por las manos. Arriba, arriba. ¡Upa! Arriba. Ahí está. ¿Sí? La tracción del parado debe hacerse con las piernas para que su cerebro registre que se para por las piernas y no que se para por las manos. Cuando queremos facilitar la coordinación de ambas manos, tratamos de hacerlo con juguetes que puedan ser sostenidos por las manos de los bebés. Es decir, que sea de un tamaño, si bien no peligroso, aceptable para que esto pueda ser. Es decir, que la idea es que facilitamos en la entrega de un objeto que pueda ser examinado a través del bebé, pueda hacer una línea media, es decir, golpear, por ejemplo, en el caso de cubos, y ofrecerle un tercero para que resuelva solo. Generalmente el bebé suelta, en principio, uno de los cubos y finalmente está capacitado para poder sostener los tres cubos al mismo tiempo. Vamos a mostrar lo ideal de cómo tiene que jugar un bebé de esta edad. Ofrecerle objetos, buscar que haga línea media. Ofrecerle un tercero y ver cómo resuelve. Suelta uno, toma el otro. Muy bien, ¿me das uno? Jugar al tomá y al dame. Muy bien, toma, toma, toma Isabel. Muy bien. Damos el otro, muy bien. Y una vez que tenemos los dos, damos un tercero y vemos cómo resuelve. Estos cubitos son un poco grandes para la mano de Isabel, pero si fueran más pequeños seguramente podías sostener los tres. Este modo de juego va favoreciendo lo que es la motricidad fina, la coordinación. Ella puede cambiar de posición su mano. Biomecánicamente vemos que la actividad está bien realizada. ¡Gracias! ¡Gracias!